La siguiente hermana la escribimos hace media hora Relata un poco del desmadre que se vive en la ciudad En el estado, en cualquier lado, es un maldito desmadre Esto se llama defectuoso rock and roll La siguiente hermana la escribimos hace media hora La siguiente hermana la escribimos hace media hora La segunda hermana la escribió grandes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.